Soy David Tariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Hoy ha sido el último día del curso sobre escabeches encurtidos y fermentados en el CET Benidorm. Y bueno, ante todo dar las gracias al CET Benidorm por seguir apostando por una formación tanto gratuita como de calidad. Seguir apostando por formadores y por personas que creemos que en la formación tiene que haber una transmisión y tiene que haber un aprendizaje importante por parte del alumno. Recordemos que como formadores nuestra responsabilidad es transmitir y generar las condiciones adecuadas para que el alumno aprenda, para que el alumno crezca, para que el alumno se involucre y para que el alumno se comprometa con el trabajo del aprendizaje. Ha sido un curso superinteresante porque partiendo de un nivel muy heterogéneo, gente que venía de restauración, gente que no había tocado nunca la restauración, era un curso ocupacional para gente que en estos momentos no está trabajando, pues al final colgaré en breve los resultados del curso y los platos que han elaborado el último día los alumnos y veréis que el nivel ha sido un nivel alto. Hemos hecho un recorrido por todo lo que serían los escabeches en todos sus tipos, formas, carnes, pescados, verduras, legumbres. Y lo cierto es que bueno, ha sido un curso que realmente la parte de algo poquita, formación ocupacional. Creo que haré más en los próximos, en épocas futuras porque creo que es importante esa parte de fomentar el crecimiento de las personas. Y bueno, pues hoy me he dado cuenta de que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho en nuestras herramientas como formadores. Llevo comentando ya algunos vídeos, en breve lanzaré la primera edición del programa de alto rendimiento para profesores. Y creo que es importantísimo que trabajemos esas herramientas, ¿no? El conocimiento del alumno, el reconocimiento de patrones de comunicación, el fomentar espacios para la creatividad y el entusiasmo, el vincular el entorno al aprendizaje, el aprender a generar conceptos, a transmitir conceptos más allá de recetas, la cocina consciente, el que seamos conscientes de que la salud depende de nuestra alimentación, el reconocer lo que compramos y el potenciarnos y al final ser líderes y referentes en nuestra materia, ¿no? Creo que es importantísimo y, bueno, con este programa que estoy testeando en mí mismo, ¿no? Porque estoy haciendo clases de mi hermano, estoy estudiando, estoy preparándome, estoy preparando los módulos con los diferentes formadores y estoy testeando todo, todo lo que vamos a dar en mi propia persona, pues creo que daremos respuesta a uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la formación, ¿no? que el formador sea capaz de transmitir y transmitir correctamente esos conocimientos. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.